Para empezar a cantar Voy a quitarme el sombrero Quiero hablarles de un amigo Del estado de guerrero Su nombre es Martín Cabrera Piñalos a cien por ciento Ha sido allá en Santa Rita Su ranchito muy querido Allí vivió por un tiempo Desde cuando él era un día Después quedó huerpanito Corazares del destino Cuando tenía siete añitos Empezó a sembrar la tierra Junto con su hermanito Sembraban en sus parcelas Cosechaban su maicito Para comer en cuaresma Ya cuando él había crecido También murió su mamá Pero ya estaba muchacho Que un amor empezó a buscar Bayó el amor de su vida Se casó con Soledad Y los saludos Para la familia Cabrera Montaño Y nos vamos Hasta Soledad Es cierto que él ha sufrido Y también se ha divertido Le gusta jugar los gallos Y apostarle al preferido Para remojar su garganta Toma de todos los vinos Tiene buenas amistades Es un hombre muy sencillo Y amor es por donde quiera En su vida él ha tenido Costumbres de un guerrerense Se merece su corrido Ahora vive en Coahuayutra Y viaja hasta el otro lado Tiene su esposa y sus hijos Que siempre lo han apoyado Siete embracidos varones Ellos son Manuel y Mario Su gusto escuchar en vida Todo lo que él ha vivido No le gustan los problemas Por eso es que sigue vivo Quiere dejar buen ejemplo Para sus hijos queridos Para sus hijos queridos Gracias por ver el video